La casa es esa Y nos vamos de parranda A llevarles bendición Y nos vamos de parranda A llevarles bendición Al celebrar el nacimiento De Jesús es Redentor Al celebrar el nacimiento De Jesús es Redentor Y yo no quiero cerveza Y tampoco quiero ron Y yo no quiero cerveza Y tampoco quiero ron Lo que quiero es la parranda Es llevarles bendición Lo que quiero es la parranda Es llevarles bendición Al celebrar, al celebrar Que llegó la salvación Al celebrar, al celebrar A Jesús es Redentor Que se vaya la tristeza La pena y la depresión Que se vaya la tristeza La pena y la depresión Que ha nacido allá en Belén A celebrar, a Jesús es Redentor A celebrar, a celebrar A celebrar, que llegó la salvación A celebrar, a celebrar A Jesús es Redentor Redentor Oye, mira para allá Que mucha gente Está llegando a la parranda Ellos no beben Pero comen Por ahí está la gente De Cuchón Eric Vitito La gente de Real Play Ahí está Giovanni Por ahí está Toda la gente buena Que le gusta Para cambiar conmigo Carlos, María, José David Míralos por ahí Como vienen ¡Epa! Parranda de bendición 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 ¡Gracias! A celebrar, a celebrar Que llegó la salvación A celebrar, a celebrar A Jesús el Redector A celebrar, a celebrar Que llegó la salvación A celebrar, a celebrar A Jesús el Redector